Y que pasa chabelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una episodio de la FIFA Nations League Y vamos a continuar, estamos en el episodio número 6, el penúltimo de esta serie 7 partidos más nos esperamos hoy, 7 partidos que nos van a llevar ya a ese final, a ese episodio final Donde veremos ya lo que ocurre, pero de momento pues estamos luchando desesperadamente Por intentar remontar puntos a Brasil, de momento sin éxito De momento sin mucho éxito, Brasil que se encuentra a 6 puntos en la clasificación Será clave ganar el enfrentamiento directo que tengamos, pero bueno, es que eso va a ser difícil Eso va a ser realmente difícil, de momento mantenemos la segunda posición, tenemos 5 de ventaja con Italia Y es más objetivo mantener la segunda posición y intentar alcanzar la primera Vamos a ver que es lo que nos es para el episodio de hoy Porque son 7 partidos más, 7 partidos los que alguno gordo tendremos, supongo Y que vamos a ir viendo ya Comenzamos contra Jeonbuki Yondai Que será el primer partido de Jeonbuki Yondai Que pensaba yo que nos íbamos a enfrentar en el anterior episodio Pero parece que yo no hice bien las cuentas, ¿no? Realmente parece que yo no hice bien las cuentas No, Jeonbuki Yondai es el primer partido de este episodio Es la selección de Corea del Sur, como ya sabéis Después nos enfrentamos a Beissel Kobe, selección de Japón Dos partidos que se tienen que ganar sí o sí Y aquí empiezo ya con el primer duelo importante Nos enfrentaremos a la selección belga en casa Y justo después, automáticamente después, nos enfrentaremos a Brasil Como visitantes Ojo, ojo a lo que viene ahí Vienen dos partidos para ir calentando Para que ganemos Y después vienen dos partidos En los que nos jugamos bastante En esta liga Después de enfrentarnos a la selección brasileña Bajaremos de nuevo nivel Bajaremos la exigencia Nos enfrentaremos a Leganés Que representa a Nigeria Después de eso, al Columbus Crew Que representa a la selección de Costa Rica Y para terminar, nos enfrentaremos a Uruguay Que es otra de las selecciones de la zona alta Pero no es una de las más fuertes Con eso cerraríamos el episodio de hoy Episodio hoy Bastante clave Porque Belgica y Brasil son de las mejores selecciones Que tenemos en la liga Y habrá que ver cómo podemos afrontar esos partidos Comenzamos Contra Jepung Hyundai Nos enfrentamos a la selección de Corea del Sur Y vamos a por una victoria Que además sea por goleada Que nos permita aumentar nuestra diferencia de goles Juega Rodri por el lesionado Busquets Juega también al Biol por el lesionado Piqué Y ganamos 4-0 Bien, vale, buen resultado Ramos, Aspas y un doble T De Dani Parejo No he mirado si había enfrentamientos directos en la zona alta Podríamos mirarlo Podríamos mirarlo ahora mismo rápidamente A ver Mira, un Argentina-Alemania Que han empatado a cero Y que se mantienen las dos en las dos últimas posiciones Ese top 10 Y son las únicas que jugaban Bien, tenemos nueva jornada ahora Contra el Wiesel Kobe Hay un Alemania-Bélgica Ojo a ese partido Porque Alemania está ahora mismo en una situación complicada Y Bélgica Pues está ahí Intentando escalar posiciones Tenemos algo más Parece que no Sí, Italia-Portugal Un Italia-Portugal Tercera contra quinta Clave Que Portugal sume puntos ahí Y así pues nos quitamos un poco a Italia encima Que Italia Está tan solo 5 puntos Vale, pues Clave Clave que gane Portugal En el partido de Alemania Pues si gana Alemania Mejor Porque es la que estamos abajo Y nosotros que jugamos contra el Wiesel Kobe Y que vamos a jugar con los suplentes Me apetece que los suplentes tengan minutos No hemos hecho muchas rotaciones durante la serie Y creo que este partido está señalado para poder hacer rotaciones Para poder ganar el partido Y para que estén todos contentos Y efectivamente ganamos el partido por la mínima Con gol de Miquel Ollarzaba Le ganamos 0-1 A Japón Y bien Y ya Vale, suplentes Gracias Habéis cumplido Y ya No hay nada más que comentar Ojo porque Italia ha empatado Italia ha empatado Italia está a 7 puntos Ha empatado a 1 contra Portugal Perfecto Perfecto Resultado muy bueno Y Alemania ha ganado Bélgica Bélgica otra que se aleja también Gracias a esa victoria de Alemania Bien, me gusta Me gusta esa victoria Y ahora mismo tenemos a 7 La selección de Italia A 8 A Francia Y a 10 A Uruguay Estamos muy bien Y 6 puntos nos siguen separando de Brasil Que no sé si se dejará puntos en algún momento Vale, vamos a ver Vamos a ver Hay un Holanda-Alemania Holanda... Bueno No, no he sacado muchos puntos Holanda contra las de arriba Hay un Francia-Argentina Ese sí Vale, cuarta contra novena Pero ya sabéis que aquí Es que cualquiera del top 10 te puede ganar Francia-Argentina es un duelo interesante Si ganas a Argentina Mejor Vale, siempre que haya duelos directos Conviene que gane el de abajo Pues eso Argentina A ver si tiene suerte Gana Francia Nosotros nos enfrentamos a Bélgica Nosotros nos enfrentamos a Bélgica Y poco más Holanda quizá le quita puntos a Alemania Pero no creo Eso es lo que nos depara esta jornada Nosotros nos enfrentamos a Bélgica Busquets está ya 100% recuperado Cosa que me alegra Y de Piqué pues seguimos sin saber nada De Piqué seguimos sin saber absolutamente nada España-Bélgica Joga Marc Bartra Contra la selección belga De Hazard De Urwin De Carrasco De Lukaku Y la España de Callejón Y Aspa Madre mía Callejón y Aspa Pero que es esto tío 3-1 ganamos a Bélgica Con lesión de David Silva Espero que le ve Y Holanda que gana Alemania Pues mira Pues decía yo que no Pues si Decía yo que no Pues si Vale Jornada positiva para nosotros Cuanto tiempo de lesión para David Silva No lo sabemos Algo la prensa comenta algo Holanda No España A ver Es algo de Silva 7 días Vale 7 días son Un partido o dos Un partido o dos Llega el momento clave de la temporada Estamos a 7 de Italia Y a 6 de Brasil Quedan 11 jornadas Pero claro Si no ganamos ahora Brasil Olvidamos de ser campeones Es un partido clave para ser campeones Vale Esto es así Veremos si Si conseguimos ganar a Brasil O no O al menos empatar el partido Bueno Lo más importante de la jornada Es sin duda el Brasil-España Primero contra el segundo Es el partido más importante de la jornada Pero ojo Porque es una jornada interesante Con un Bélgica-Francia Bélgica que ha caído varias posiciones Pero que Bélgica Que puede ganar perfectamente a Francia Hay un Argentina-Holanda Que bueno Holanda De vez en cuando No voy a decir que Que no suma contra el alto arriba De vez en cuando Suma contra las de arriba Así que ojo a la selección holandesa contra Argentina Hay un Alemania en la guerra Y ojo también Vale Un duelo interesante Y algo más No, no hay nada más Pero vamos Que son 3 partidos O 4 partidos De un alto nivel Bien Lo suyo es que gane Bélgica Que gane Holanda Y que gane Alemania Y por supuesto Que nosotros Ganemos a la selección brasileña La selección brasileña Del Pichichi Gabriel Jesús Y la selección brasileña Que lleva Uno derrota En 35 partidos Esa selección brasileña Esa es la selección A la que tenemos que superar Juega el Biol Juega Coque En el centro del campo Bueno En Brasil Juega Danilo Felipe Fernandinho Tellez Alíso en portería Casemiro Paulinho Alan William Gabriel Jesús Y Neymar Junior No juega Bobby Firmino No juega Fabinho Ni Marcelo Ni Coutinho Ni Artur Ni alguno más Que habrá por ahí perdido Que no juegue Brasil-España Ojo a lo que se viene Porque es partido gordo Y es partido Que vamos a perder 3-2 Que vamos a perder 3-2 Con roja directa Pilicueta En el 82 Y con gol de Neymar En el 85 Han aparecido Nuestros dos grandes Baluartes Parejo y Callejón Pero no ha sido suficiente Para superar A la selección brasileña Que con esta victoria Se aleja 9 puntos Y que prácticamente Nos dice adiós Nos está diciendo adiós Brasil nos está diciendo adiós Nos está diciendo hola Bueno, adiós Ya son campeones 9 puntos no se paran de Brasil Olvidados de ganar esta liga Y resultado feo Resultado feo Sobre todo por ese final de partido Con Goli en el 85 Después de que nos expulsa Un jugador en el 82 Es un final de partido Feo Realmente feo Podríamos haber empatado Perfectamente Podríamos haber empatado Perfectamente No lo hemos hecho Perdemos por 3-2 Es que además Es un resultado Abultado Un 3-2 Es que No es un resultado Que ya hemos visto mucho Durante la temporada Pero es un resultado Que nos jode claramente Y que ya Nos marca como único objetivo Acabar segundos Esto es así Ya nuestro único objetivo De que al final Es acabar en segunda posición Porque no vamos a ser campeones Bueno De momento mantenemos 4 De ventaja frente a Italia Que ha ganado su partido Y Y toca eso Toca Toca Centrarse en acabar segundos La clasificación La clasificación Nos dice que Bélgica Ha ganado a Francia Que Argentina Ha ganado a Holanda Y que Alemania E Inglaterra Han empatado entre ellas También ha empatado Uruguay Que se deja puntos Contra una de las selecciones Fuera del top 10 Vale Pues eso es lo que nos deja Esta jornada Donde Alemania Ya se distancia 6 puntos de Bélgica Alemania se distancia Ya a 6 puntos Del noveno clasificado Que es Bélgica Vale Pues así está la cosa Así está la cosa De momento Y vamos a ver En esa jornada Nosotros bajábamos el nivel Nos enfrentábamos ahora A Nigeria Y de las selecciones De arriba Pues Vamos a ver Hay un Brasil-Alemania Hay un Brasil-Alemania Que si Alemania No se quiere distanciar más Debería ganar Y hay un Bélgica-Argentina Octavo contra noveno El que pierda Tampoco se va a alejar demasiado Porque están apenas A 3 puntos del quinto Bélgica Y a 2 puntos Argentina Lo que sí puede pasar Es que si pierde Una de las dos Si Alemania gana Pues Alemania se acerque Pero poco más Joder tío Una jornada clave Para ganar a Brasil Para que Brasil Ahora perdiese contra Alemania Y para situarnos Bien Pero no va a ser posible Voy a quitar la Silva Vamos a poner Voy a poner a Thiago Voy a quitar la Silva Por el cansancio que tiene A Piqué no lo quito Porque total El juego va cambiando Va poniendo a Albiol Va poniendo a Bartra Que vaya cambiando El juego Y nosotros vamos a enfrentarnos Ahora a Nigeria Tenemos 4 puntos de ventaja Respecto a Italia Y hay que seguir ganando Para mantener esa ventaja Y oye Que no podemos ser campeones Pues Vamos a intentar Al menos Conseguir la segunda posición Jordi Alba Callejón de nuevo Eisco Son los goleadores En este partido 3 a 0 Ganamos a Leganés Ganamos a Nigeria Brasil Que también gana 3 a 0 Alemania Joder Brasil no se guarda nada Brasil no se guarda nada Y a falta Joder Es que a falta de ¿Cuántos partidos? Es a falta de Son 46 partidos A falta de 9 partidos Suma ya 100 puntos Es que suma ya 100 puntos Que va a llegar a 120 puntos seguro Va a llegar a 120 puntos Tenedlo clarísimo Bueno Pues increíble Lo de la selección Increíble Alemania ha perdido También ha perdido Argentina Que ahora mismo Se quedan las dos más atrasadas Alemania ya 7 puntos Tendría que pinchar Que pinchar a Argentina Varias veces 3, 4 veces Para que Alemania Consiga remontar esta distancia Ojo porque a Alemania Se le complica la cosa Y veo difícil ya Que se mueva De esa décima posición Y Bélgica Bueno Bélgica sigue Sigue enganchada Sigue ahí enganchada A tan solo 4 puntos De Portugal Que es cuarta clasificada Hablo de Brasil De 100 puntos Nosotros también vamos A llegar a 100 puntos A no ser que se tuve A todo Pero sí Deberíamos llegar también A esos 100 puntos Nueva jornada Jornada del 18 de diciembre ¿Dónde llega Argentina a Brasil? Un clásico sudamericano Con Argentina En una situación Bueno Que si no gana Pues se va Se va a alejar también Si no gana Argentina Se va a alejar también Del grupo Y También tenemos También tenemos También tenemos No pues no tenemos Nada más Así interesante No tenemos nada más Es Argentina-Brasil Es el partido De la jornada Y como digo Partido clave Para la selección argentina Porque si pierde Si pierde se va a alejar Si pierde se va a alejar Porque Bélgica va a ganar Casi seguro Ya se pondría Bélgica con 82 Argentina quedaría con 77 A 5 puntos Jornada complicada Para la selección argentina Que si no gana Puede caer O puede quedarse ahí Estancada Vuelve Silva al 11 Piqué sigue fuera Pilicueta sigue sancionado ¿Cuánto duran aquí las sanciones? Lo han expulsado contra Brasil Hemos jugado ya antes Y sigue sancionado Las sanciones duran dos partidos Nos enfrentamos al Columbus Crew A la selección de Costa Rica Con Keylor en portería Campbell arriba Malarrita Y con un 0-4 que se van a llevar Y se van a ir calentitos para casa Carvajal Sergio Busquets Y un doblete de Dani Parejo nos da la victoria Ha ganado Alemania Ha goleado Alemania Ha goleado Bueno, ha ganado Argentina Ha ganado Italia Perdón Tío, estoy Estoy bien No me sé ni No sé ni leer Vale Han ganado todas Brasil ha ganado Argentina Argentina cae Argentina cae Por lo dicho Se queda a 5 de Bélgica Argentina queda a 5 de Bélgica Alemania ya está a 9 Alemania está a 9 de Bélgica también Muy lejos ya Pero Alemania todavía puede engancharse A Argentina por lo menos ¿Alguna de arriba que haya perdido puntos? No Ninguna ha perdido puntos En partidos intrascendentes Y vamos con el último partido Del episodio de hoy Hay un Francia y Inglaterra Dos selecciones que Solo van a separar un punto Duelo interesante Nosotros nos enfrentamos a Uruguay No podemos perder puntos Porque Italia está apretando muchísimo Hay también un Brasil-Portugal ¿Vale? Cuarta clasificada a Portugal A 8 puntos nuestros Si pierde puntos Portugal Pues mejor Si los pierde Brasil Pues la verdad No le daría igual Pero bueno Un empate para joder a Brasil Yo lo firmo Incluso una victoria de Portugal Y tenemos un Alemania-Italia Ojo porque Alemania Ojo porque este partido Puede beneficiarnos claramente Alemania se está jugando la vida Porque si no gana Ahora vemos a 4 de Argentina Si no gana A 4 de Argentina Y a 9 de Bélgica Si Alemania pierde Quedaría a 10 de Bélgica Perdón A 10 no Quedaría a 12 de Bélgica Y quedaría a 7 de Argentina En caso de que estas dos ganen Que es bastante probable Porque se metan a Nueva Zelanda Así que ojo Ojo a ese partido Porque es bastante clave Que Alemania consiga ganar Si Alemania consigue ganar Y hace que Italia se deje puntos Para nosotros Será perfecto Busquets Se perderá el partido por Sanción Bueno Sanción Que ya sabéis Que será en este partido El siguiente Por lo que hemos visto Pues son dos partidos De Sanción prácticamente Y nada Pues jugamos con Bartra Jugamos con Rodri En el sitio de Busquets Y vamos contra la selección De Uruguay Con Luis Suárez Con Odín No sé Con 1-0 De Callejón Claro que sí Con una lesión De Bartra Que espero que sea leve Y con una victoria De Alemania Por 2-1 Frente a Italia Que nos deja A 7 puntos De la selección italiana Vale Una ventaja Que ya me gusta Bastante Bastante Más Vamos a echar un ojo A la clasificación Vale Para que veáis Como está todo Después de este Episodio Y todo queda Todo queda para el final Todo queda abierto para el final Quedan 7 jornadas Todavía quedan 21 puntos en juego Y vamos a ver Con 21 puntos en juego El Orlando Pirates Es último Es último Nueva Zelanda Diría que Nueva Zelanda Ha ganado 2 partidos En este episodio Diría que sí Increíble Es completamente increíble Bueno Nueva Zelanda Vemos a Senegal Corea del Sur Costa Rica Japón Australia Estados Unidos México Senegal Colombia Croacia Suiza Y Holanda Que está a la cabeza De esa segunda mitad De la tabla Alemania Que con esa victoria Pues se mantiene viva Se mantiene viva La selección alemana Pues después de esa victoria Por 2-1 Argentina Se queda con 80 puntos 84 para Inglaterra Inglaterra Que ha perdido Contra Francia Ha perdido Inglaterra Contra Francia Vemos a Uruguay 85 También México 85 86 Para la selección francesa 89 Para Portugal Que ha ganado Brasil Portugal ha ganado Brasil Tío A buenas horas A buenas horas Va a perder Brasil Partidos Joder tío Está 6 Si hubiésemos ganado Nosotros Estaríamos a 3 No De hecho no Si hubiésemos ganado Nosotros Estaríamos empatados A punto Porque tendríamos Nosotros 3 más Y Brasil 3 menos Pero no ha podido ser Bueno Portugal a 89 Italia con 90 puntos Nosotros a 7 Italia con 97 Y Brasil Que lidera la liga Y que prácticamente Van a ser campeones Con 103 puntos Eso es lo que nos deja Esta jornada Echemos un ojo A los goleadores No sé si ha habido cambios Neymar se cuela En el podio También Raheem Sterling Ha caído Lodeiro Ha caído Nabri Que también estaba por ahí arriba De Jong también estaba Hasta hace poco Parejo suma 20 goles Parejo suma 20 goles Y Callejón 17 Tío ¿Quién nos iba a decir Que Parejo y Callejón Iban a ser los máximos goleadores En el equipo? Silva sigue siendo El máximo asistente Con 12 A 2 de Hazard Y de Bueno A 2 de Hazard Paulinho Neymar Sterling Bernardeschi Y Rafa Casi nada Y tenemos más asistentes Mira Aspas 7 asistencias No está marcando mucho Pero por lo menos lleva asistencias 20 porterías a 0 Para David Egea Que no ha jugado todos los partidos Igual si os hubiese jugado todos Y Si estaría en el top Que solo llevan una más Y Y Egea se ha perdido 3 partidos Si hubiese hecho una portería a 0 En alguno de esos 3 partidos Estaría ahí Ahí arriba Carvajal lleva 9 amarillas Está a punto de que lo sancionen otra vez Y Azpilicueta con una roja directa Pues Pues Ha cumplido sanción en 2 jornadas Creo yo Busquets ¿Veis? Ha cumplido sanción antes Busquets Y tiene otro partido a la de sanción Y Jordi Alba Cumple sanción ahora Y se va a perder Este de Suiza Y el siguiente Bueno ya veremos Queda un episodio para acabar la serie Esta FIFA en ASOS League Y lucharemos hasta el final Por ser campeones Pero pinta difícil Pinta difícil Así que intentaremos como mínimo Ser segundos En esta Liga En esta competición Que nos hemos inventado Y que para mi La verdad es que ha sido bastante Bastante buena Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!